Bien, 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 muy, muy bien. En este video lo que vamos a hacer es visualizar el historial de nuestra orden de compra, el historial de nuestro pedido. Pero antes de eso quiero mostrar que ya se creó, ya se hizo un ingreso para San Diego, lo voy a confirmar visualizando el stop. Miremos aquí el stop, por ejemplo, solo teníamos toda la información que correspondía a Miami, a ver, acá si se fijan, acá está Miami y ahora tenemos Miami y también tenemos San Diego, ¿no? Miami y San Diego. Acá arriba está Miami y San Diego, en Miami tengo 200 unidades valorizadas en 6.400 y en San Diego tengo 250 unidades valorizadas en 8.000. También lo podemos mirar en este otro pantallazo donde en total tenemos 450 en todo lo que es Global Buy, solo que tenemos 200 en Trading Groups de Miami y 250 en Trading Groups de San Diego. Ahora sí vamos a ver, vamos a visualizar el historial de la orden de compra o mejor dicho del pedido. Para eso nos vamos a logística, de logística nos vamos a gestión de materiales, de gestión de materiales nos vamos a compras y de compra nos vamos a pedidos y en pedido nos vamos a visualizar. Aquí, a visualizar, repito cuál es la ruta, logística, gestión de materiales, compras, pedido y visualizar. Le damos doble clic y por defecto nos lleva a nuestro último pedido. Pero si queremos cambiar, vamos a otro pedido y en otro pedido le colocamos el que estemos buscando. En mi caso, el que acaba en 188 es mi pedido para mi orden de compra o mi pedido estándar de Miami porque para San Diego tengo el que acaba en 212. Pero vamos a ver este, el de 188. Vean que ya está, que ya está cargado. Y de ahí me voy a ir acá abajo porque en esta sección solo vamos a visualizar, no vamos a hacer ningún cambio. Voy a la parte de abajito donde está la fecha, la cantidad. Y me voy a ir acá a historial de pedido. Y acá es donde voy a ver el historial, pues de pedido, el historial de esta orden de compra. Y nos va a aparecer los dos documentos que se nos han generado. El primer documento que es la entrada de la mercancía. Y el segundo documento que es la orden de pago o la factura que se añadió. Por eso, fíjense, claramente dice entrada de mercancías y recepción de facturas. Y si queremos ver más detallado, le damos doble clic, por ejemplo, a lo que es de entrada de mercancías. Nos va a llevar a otra pantallita. Y cuando nos lleve a la otra pantallita, podemos ver acá la información. De nuestro material, donde se encuentra, cuál es el proveedor. Y los documentos que se han generado, acá donde dice documentos de finanzas. Le damos doble clic, acá tenemos un documento contable y también tenemos un documento de control de materiales. Que en este caso no voy a entrar, pero sí se puede entrar a cada uno de ellos dándole doble clic. Acá solo lo estamos visualizando, ¿no? Como se ve el historial del pedido. Vamos a cerrar. Retrocedemos. Y también podemos entrar a la recepción de la factura o la orden de pago. Aquí en la parte de acreedor, si le damos clic a esta parte, podemos ver información más detallada de nuestro proveedor. Pero vamos a ir aquí a la parte que dice documentos subsiguientes. Y va a cargar otra pantallita, donde vamos a ver más que todo los movimientos en las cuentas contables, ¿no? Hay una salida que es para el proveedor, ¿no? Pero hay una entrada que vendría a ser entrada a nuestros inventarios. Y vamos a retroceder. Vamos a volver a retroceder. Y por último, ¿qué podremos ver? La entrega, ¿no? Nos podemos ir aquí a la parte final. A estos puntitos. Y me voy a reparto. Y ahí básicamente lo que vamos a ver es la fecha que ha sido entregada la mercadería y qué cantidad. Incluso con qué solicitud de pedido. Y bien, eso sería todo en cuanto a cómo visualizar el historial de la orden de compra. O como está en el SAP del pedido estándar, ¿no? El historial del pedido estándar. Fácil.